muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y vuelto vuelta de vacaciones como el cangrejo de la sirenita y eso que me da la playa yo soy de montaña pero guau me quedábamos como jesús en fin decía decía orlando pellerman los problemas nunca se van de vacaciones pero nosotros si tenemos un poco de descanso por lo menos desconectamos la cosa cambia y ostras el no estar delante de una pantalla tanto tiempo desconectar un poco de las redes no tener wifi no tener casi cobertura prácticamente la verdad que es fantástico muy 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 bien espero que todo se siente igual de bien y si no ha sido ahora pues que sea en verano y entre poco a este poco a poco en cuanto a bitcoin pues bueno está haciendo una una figura bajista vamos a verlo y vamos a ver qué connotaciones puede tener así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno me decía alguien antes en los comentarios que no no hagas vídeo ya lo haces mañana y haces un mañanero tal cual día yo soy masoca yo llevo y según llego mira pum vídeo cuatro horas bueno que tenemos en cuatro horas lo que tenemos pues es bastante fácil ya de observar tenemos una caída tenemos un triangulito banderita de osos posiblemente podemos tocar la cincuenta nos a la zona que buscamos vale dentro de esta línea de tendencia tenemos varias líneas de tendencia en todo este movimiento ahora lo vamos a ver pero bueno dentro de lo que es el canal que estamos llevando vale pues tenemos estas y tenemos esta zona de mínimos yo sigo pensando en ella en la zona de 37 aproximadamente como tope y bueno pues a partir de ahí dios dirá vamos a ver si bajamos de qué forma bajamos y pues que se pueda recuperar y que tengamos eso pues os digo siento deciros esto pero es que es es lo que hay si nos vamos al canal tenemos más líneas de tendencia vale ya lo dibujamos el otro día y tenemos por ejemplo esta vale aproximadamente está fijaros que nos llega a la zona de 35 pero bueno de momento como es una línea diferente me fío más fijaros lo que os digo me fiaría más inclusive de la parte baja del canal que de esta y además bueno estamos dentro de este triángulo que para mí aparte de esta posible mecha lo que hay que hacer es venir a otra vez a esta zona horizontal después de haberla tocado boom 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 estar ahí con el martillo pilón poco va reventarla de una vez y bueno pues eso que ya tengo ya tengo ya tengo moreno agromán sí señor madre mía si es que en fin de momento está el volumen bajando por cierto quería ver yo esto this one this one no habemos gap gap is close no gap no gap ho 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 vamos a ver cuatro horas a ver si no efectivamente el pequeño gap que podía ver que estaba aquí para estar cerrado ya o sea que no tenemos gap esto es bastante bueno yo prefiero que no tengamos gap si de alguna forma si de alguna forma pretende ir donde pensamos que podemos ir lo podemos ver ahora vamos a ver porque nuestro canal vale es este aquí por la parte superior lo cumplimos a la perfección por la parte inferior tenemos esta zona de cierres vale que también lo cumplimos a la perfección exactamente igual que en otro lado y por otro lado tendríamos vale os recuerdo que estos son los futuros del bc me vale vale toque toque perfectamente paralelo es increíble entonces podríamos hacer esa mecha pero bueno si de momento empieza a subir y resulta que no vamos a los 41 cuarenta y algo bueno pues no estaría nada mal pero yo sigo pensando vuelvo a repetir lo mismo vale en esa caída a esta zona no es solamente con mechas y con algo de cuerpo porque pues porque la formación que hemos estado haciendo aquí no se nota tanto pero fijaos aquí lo que sí aquí que tenemos vale estamos en cuatro horas que tenemos aquí vamos a dibujar lo ojo pues es esto un hombro tenemos una cabeza y tenemos un hombro si podemos dibujar este hombro vamos a ver si lo dibujamos si lo dibujamos vale pues preparados para la mecha ya está punto punto pero la mecha pela lo que sea me da igual aquí parece un pijo más que otra cosa lo que hace uno después de tanto ya ya entre los kilómetros el sol el cansancio pero vamos que veáis que esto es el cme que tiene un dibujo prácticamente idéntico al que estamos llevando aquí vale y que bueno de momento pues y al igual que aquí tenemos una banderita de osos teoría que debería caer en otro lado tenemos otro tipo de debos un hombro cabeza de hombro vale por un lado pero por otro lado importante está estas velas de cuatro horas que estamos haciendo ahora suelen ser velas previas a una subida ahora ahora todo lo contrario y bajará pero bueno esto es así vale porque digo esto porque claro es que hemos tenido un rechazo de una zona hacia arriba hemos intentado ir más abajo otra vez para arriba ahora volvemos otra vez a intentarlo y vamos a ver para arriba queda una hora y media vamos a ver qué tal cierra pero si empieza a cerrar hacia arriba y cerramos con una dos y arriba esta vela de cuatro horas podría ser bastante bueno y revertir es esa otra es otra figura que tenemos ahí o si no se consiguió se completa pues seguir continuando con la bajada por otra parte la dominancia bitcoin ha bajado ha caído y ahora está remontando un poquito vamos a ponerlo en gráfico horario porque como yo tampoco lo he seguido mucho es no al revés había subido y ahora está volviendo a caer y el total market está indeciso indeciso in the navy indeciso pues eso la media de 100 no consigue pasarla está ahí que si aquí no intentó el sábado pero el sábado pues no iba a hacer nada hoy domingo bueno pues vamos a que tal va el lunes en cuanto a la semanal que es súper importante vale la semana es una semana como el culo es decir tuvimos aquí una posibilidad de irnos para arriba la fallamos nos vinimos abajo esta semana confirma esa tendencia descendente pero claro se ha venido a frenar justo curioso casualidad con la línea de tendencia que teníamos aquí marcada es una línea de tendencia de un día al en diario vale está marcamos veis está marcada papá en diario y es justo donde se ha parado eso es bueno sí claro evidentemente ahora bien donde se ha parado también en una zona horizontal fantástica veis que es una línea roja la tengo marcada fue estos esta zona de máximos fue esta zona de apoyo vale fue esta zona de máximos en esta zona entonces es una zona súper importante y se ha parado ahí esperemos que se pare y que tengamos una vela verde semanal aquí que abrace esta sería la leche pero qué pasa que todavía lo que vemos que es que no hayamos tocado vale la parte inferior del canal taca este estos dos toques estas dos líneas que hay que el canal está dibujado un poquito fatal más bien mal porque ya sé que dibujo muy mal vale la línea es más bien este como está verde toque aquí toque aquí pues bueno un toque a esa zona 36 a la parte de abajo 37 más o menos creo que estaría bastante justificado y una vuelta a lo largo de la semana otra vez a la alza hoy sería sería ya la pedagosa una vela de este tipo más bien semanas vale es lo que yo me esperaría esta semana por otra parte que tenemos nuestro r6 semanal veis todos estos toques toque 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 vamos a quitar esto que nos distrae esto de diario perdón no a diario para diario no quería verlas primero a ver vale la de diario montó la estamos respetando veis que tenemos desde este máximo caímos aquí volvemos a subir con un doble techo no bajamos volvió otra vez arriba arriba toque parte de parte superior y aquí hemos llegado a la parte inferior pienso vamos a ajustarla porque ya tenemos punto hasta este momento no hemos tenido donde apoyarlo ahora sí vale en diario si volvemos a respetarlo y no lo perdemos vale que sería nuestro nuestro mal chungo y no respetarlo podríamos empezar a rebotar y volver trazaba la parte superior cosa que bueno pues ya se ha ido nos llevaría otra vez a la parte superior del canal eso por un lado la semanal vale que es la otra que nos interesa vale que es esta línea que tenemos aquí pues ya esto que toque 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 zona de zona de momento a ver qué tal a ver si conseguimos ir hacia arriba y tocarla por lo menos tocarla ya veremos a ver una tocada cuando tocadas tocadas pues ya al final pasan cosas bien en cuanto a las acciones bueno total market cap lo que decimos está una vela indecisión hombre estamos en diario si se viniera otra vez apoyarse es decir un doble suelo estaría bastante bien por otra parte ya tocamos aquí tocamos aquí vale 123 si se viene a uno y medio pues tampoco tampoco sería de mal no pero yo creo que que no creo que buscamos es un mínimo ascendente e intentar ir otra vez a por la media de 200 eso es lo que buscamos otra cosa es que lo hagamos que son cosas distintas vale en cuanto bueno en las acciones tokenizadas están todas a la espera no hay ninguna así que se haya lanzado más allá de twitter con ese 0 73 está twitter que arde y bueno el oro pues a la espera de la apertura de mercados en condiciones y a ver qué tal va el día de mañana y poco a poco que se iba que suba que siga siga file coin bueno tenemos una vela y un poquito negativa por la media 50 a ver si cierra por encima que tenemos en ganado a las perdedoras estoy totalmente perdido porque no lo he visto pero bueno fijaos a la fila damos hay con 7% prácticamente con velas por aquí también en bitrex hay me los sigue bajando bueno tampoco hay tanta pérdida no por lo que veo en el lado positivo alguna cosa interesante vamos a ponerlo mejor bueno juego gen sigue dispara muy bien lleva 12 aquí paró paró y ha reventado la de más 20 y para arriba por la de 200 justos a para ahí en la zona horizontal además de resistencia está bien vale guay buen movimiento vr también un 10% efe de test nuestros queridos efe de test ahí está está haciendo ganar un poco de chicha veis como al final el premio está ahí yo los estoy guardando porque bueno como te dan más baratas las comisiones todas las cosas pero encima como a destaquear los pues te dan de algo en staking y encima pues esto sube pues oye fantástico que siga subiendo yo la tengo vamos sí o sí es como tener para mí es prácticamente como tener bnb no es lo mismo porque a día de hoy todavía no es lo mismo pero todo se andará gmt también muy bien sí señor porque porque además muy bien porque fijaros que vamos a quitar lo arítmico para que no nos engañen tanto está esta vela ha hecho que que pasase toda esta zona desde el día 3 de abril vale pues toda ella la está abarcando importante posiblemente mañana pase estos máximos estos cierres de máximos anteriores vale qué más tenemos aquí intentando hola qué pena no vaya pepinazo ha metido esto y cuánto está subiendo bueno un 39 por ciento de que barbaridad se ha desinflado pero bueno es que normal que así de repente en un juego de este de este tipo empieza la gente a recuperar un poco dinero pues vende es lógico neblio también 714 fantástico muy muy bien los cortos de bitcoin subiendo un poquitito siguen aquí su escalada vale después de haber tocado la media de 200 vuelven otra vez al ataque y si la pasan pues subirán se irán a media de 100 y bitcoin pues seguramente pues acumulará cortos no quiere decir que vaya a caer para cuando acumule muchos cortos sabéis lo que pasa no como lo cortos líquido pom ya está así que apalancar lo justo más en estos momentos que están raros bueno y luego a partir de aquí ya tenemos poca chicha poca chicha que ver en cuanto a las altcoins contra el bitcoin bueno nuestra querida way pues sigue ahí veis lo que decíamos sigue tonteando por la zona media yo lo voy a dejar unos días y durante se va tonteando pues a lo mejor pillo algo para intentar un rebote a la parte superior de de la línea de tendencia del canal vale aparte de arriba en cuanto a waves que tenemos en perdedoras pues en perdedoras tenemos a file con con un 6 y medio aquí tenemos un 5 neos y bueno ya acá en el cero es que hay ver en el word por la calle de estos subiendo está en la campeona contra las manchas pues lo que ya dijimos que tenía que hacer después de llegar tendrá que venir en esta zona seguramente vendrá por la emo 20 se encontrarán por aquí dentro del tp1 tonteará un poquito y a por el siguiente a por el tp2 un poquito más arriba en qué zona en 14.643 satosis bueno reef que bueno está eso es normal caca de la boca metal 37% ostras o gen es muy bien también efe también un 9% contra bitcoin tremendo espectacular genial me encanta neblio 7 y medio ck b ck ck b no ck b es que esto vale muy poquito 20 y nosotosis maria los cortos también están ahí dando caña audio 4 30 y pico muy bien audio parece que está intentando hacer un canal es que tenemos máximos a mínimos mínimos desde 1 2 3 máximo máximo pues seguramente buscará como poco el 33 mil 895 ahora este máximo que hizo aquí como poco creo que buscará esa zona luego ya veremos si hace un nuevo máximo pues fantástico si falla dentro de lo que sería ese canal pues ya sabemos que luego romperá la baja punto velota oa lo mejor descansa un poquito vuelve a tocar la parte baja y vuelve a subir bien poco más que decir poco más que añadir de momento bueno está nuestro mercado no está el mercado mal me lo habéis cuidado muy bien muchas gracias a todos enhorabuena los premiados de momento la vela de cuatro horas bueno pues parece que quiere seguir hacia abajo en en este punto vale algún punto cuando publiqué hemos hecho pulva que buscamos en este pulva buscamos un rebote donde teníamos en la resistencia pues en esta horizontal justo llegó hizo llegado la resistencia y pues ha estado tonteando lateralizando de momento bueno si así vamos a ver cómo cierra esta vela vale si puede ahora y seguir hacia arriba mejor pero bueno parece que va a venir a cerrar esta mecha por lo menos y posiblemente podamos tocar otra vez la línea de tendencia en 39.500 otra vez ahora que pierde la línea de tendencia ya sabéis dónde vamos tenemos ahí por ahí debajo un dibujito muy majete vale que es donde donde también buscamos vale porque es lo que buscamos siempre son oportunidades y dónde son las mejores oportunidades y dónde es cuando más dinero ganamos en los retrocesos si conseguimos coger eso y luego rebota pum para arriba pero y si no rebota que no que hacemos joder pues si no rebota nos jodemos y esperamos porque ese es el riesgo que corremos punto pelotas ya está no hay más el resto es aire el resto que digan cuenten historias es aire después te jodes te esperas y ya está yo me joderé me esperaré yo estoy haciendo ese movimiento es decir ya sabéis que he hecho compras y estoy esperando este último movimiento que lo compro bien que no lo compro porque no me llega o tal y reboto pues mueve para arriba y están contentos y hasta que me sigo yendo para abajo pues ya veré dónde añadiría algo si puedo y si no se va a acabar alguien pues me joderé me esperaré a que vuelva a subir que ya llegará que ya subirá que se vamos si no de qué narices iban a estar todas estas ballenas acumulando de que iban a estar todas las instituciones acumulando de que se iba a estar hablando de que si tal país o cual país quiere introducir bitcoin más como como moneda de curso legal en el momento que introduzcan bitcoin como moneda de curso legal les van a dar por culo hacienda pero bien porque tú no puedes cobrar esos beneficios los cobradas como intercambio de divisas o a ver con qué narices hacen pero cuidado pero cuidadito y ampliaciones de patrimonio etcétera etcétera pero ya no son valores en el momento que deje alguna de ser valor no van a poder cobrarlo o van a cobrarlo de forma diferente ya veremos en fin esta es la batalla que tenemos todos la batalla bueno pues que esperamos algún día poder ganar pero bueno somos ilusos españoles ilusos españoles y portugueses los lusos los portugueses estoy diciendo estas son las horas ya ya es que no son horas para mí soy un hombre mayor bien bueno a ser que tal amenazamos mañana tener paciencia tener paciencia porque bueno al final todo llegamos a tener un momento y todo lo linguan porque tengo curiosidad aquí está acá atrás vale pues cuando seguimos seguimos con la misma historia veis nuestra línea de medias roja está aplanada completamente de hecho está en la zona del soporte si seguimos el precio por encima de ella mañana posiblemente ya puede empezar a ponerse en verde mañana posiblemente puede empezar a ponerse en verde pero nos hace falta que el precio empieza a empecé a moverse de verdad un poquito damos si mañana tenemos un día verde esto se va a poner verde y es un primer síntoma de oye pues igual que hizo aquí pues oye que nos podemos ir para arriba o igual que hizo aquí especial a la derecha me pongo verde y me voy para arriba y un poquito pues ese es el primer punto que estamos esperando a ver si continúa y hacemos un nuevo máximo dentro del canal o a ver si la media 200 nos llega aquí el tapón o incluso antes fallamos en el canal y eso como no lo sabemos tampoco vamos a decir esto seguro que seguro que es así no ya sabéis que yo leo veo lo que hay por arriba veo lo que hay por abajo y cada uno toma sus propias decisiones en función de lo que quiera tomarlas y ya está así que bueno chicos y chicas como siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao